El ritmo que distingue La potencia joven de la cumbia Yo soy tuyo, eso mi amor nunca lo dudes Porque ya somos dos en uno Que estoy por ti como en las nubes Si tu eres mía, eso mi amor nunca lo olvides Porque sin mi te perderías Por un camino largo y triste Dos en uno, somos los dos Me necesitas igual que yo Dos en uno, de corazón Toda la vida para este amor Dos en uno, somos los dos Me necesitas igual que yo Dos en uno, de corazón Toda la vida para este amor Música Yo te quiero Eso lo tienes tú tan claro Como aquel sol que está en el cielo Y mi destino está en tus manos Dos en uno, somos los dos Dos en uno, somos los dos Me necesitas igual que yo Dos en uno, de corazón Toda la vida para este amor Dos en uno, somos los dos Dos en uno, somos los dos Dos en uno, somos los dos Toda la vida para este amor Evolucionando tus sentidos al máximo nivel Dos en uno, somos los dos Me necesitas igual que yo Dos en uno, de corazón Toda la vida para este amor Dos en uno, somos los dos Me necesitas igual que yo Dos en uno, de corazón Toda la vida para este amor Dos en uno, somos los dos Dos en uno, somos los dos